hola que tal como siempre me gusta empezar mis vídeos vamos a hacer un vídeo muy rápido como siempre me gusta empezarlo preguntando cómo estáis que espero que estéis todos muy bien y dando las gracias por todos los suscriptores que tengo y todos los que me estáis siguiendo y todos los comentarios que me hacéis que yo procuro contestar a todos si alguno se me ha olvidado por volver a escribir yo creo que no que intento contestar a todos hoy vamos a hacer un vídeo muy rápido como os había prometido cuando hicimos papas arrugadas que os dije que vamos a hacer un mojito verde otro día hacemos el rojo y vamos a hacer un mojo verde que es muy fácil de hacer mirar por aquí lo que tengo preparado veréis que es muy fácil de hacer mirar tengo un cuarto de pimiento cortadito yo lo he cortado para facilitar a la batidora el trabajo para que no tenga que trabajar mucho entonces se cortan dos citos un cuarto de pimiento verde aquí tenemos dos cuatro seis ajitos más o menos veis medio regular si seis si son muy pequeñitos ponéis ocho pero normalmente si son así medianos uno grande otro pequeño ponemos seis ponemos un manojito de perejil como medio manojo de perejil que compramos perejil verde perejil claro perejil verde para hacer un mojo verde tenemos comino tenemos sal tenemos vinagre de vino cualquier mientras no sea de moderna el que queráis vinagre de vino de jerez y aceite de oliva mirar qué poquitos ingredientes tenéis exactamente lo que yo quiero decir que el vinagre de jerez de manzana pero que no sea balsámico de moderna el que se usa vosotros sabéis que hay el balsámico balsámico no minar y aceite de oliva ya sabéis que siempre me gusta usar el aceite oliva virgen entonces vamos a empezar de maquiladas el brazo chufadito ya tener siempre cuidado con el brazo vamos a empezar vamos a ponerle el cuartito de pimiento el partido de pimiento cortadito al ver el ajo no no tenía corta pero vamos a cortar porque a mí me gusta abreviar y simplificar un poquito el trabajo las máquinas también la marina trabaja muy bien pero también hay que facilitarle el trabajo y si le cortamos el ajo un poco pues se facilita el trabajo entonces lo vamos a cortar así un poquito vale dejamos el cuchillo y un poquito cortadito no recortaba antes pero bueno ya está ahora le vamos a echar el perejil todo esto se incorpora juntos vale pero le vamos a poner un poquito de sal no le echéis mucha sal porque como tiene el ajo fuerte tiene el papel ya le hemos puesto un poquito de sal ya he dicho que muchas sal tampoco pero vamos a echarle como una cucharadita de comino vale mirad una cucharadita de café pequeñita la veis una cucharadita de comino vale ahí y ahora como ya le hemos puesto la sal hemos puesto el perejil hemos puesto lo voy a repetir pimiento ajo perejil comino y sal ahora vamos a echar un cuarto de vaso de vinagre de vino de jerez de manzana de lo que queráis que no sea balsámico hay este poquito y le vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen un poquito es solamente un chorreo esto es para ligar un poquito porque después le vamos a poner un poquito más pero de momento para ligarlo y esto ya está para titularlo le metemos la batidora el brazo mini pyme y titulamos todo vais a escuchar el ruido pero bueno no puedo hablar escuchando el ruido vale dos minutos mirad ahora ya está todo titulado no bueno pues ahora lo que vamos a hacer es ligarlo un poquito yo le llamo montarlo cada uno le puede llamar de una forma yo personalmente le llamo montarlo que es como montar una maonesa entonces vamos a dejar la batidora en el fondo como si hicieras una maonesa cualquiera la vamos a activar y vamos echándole un poquito de aceite de oliva muy despacito lo movemos muy despacito y esto está ahora ya lo único que nos falta es desmontar siempre con la seguridad de desmontar muy bien el brazo titulador o el brazo como queráis llamarlo y esto lo vamos a poner se pone en una salserita se me cayó mira los directos estos son los directos gracias que no ha pasado nada le vamos a poner una salserita un poquito lo que vamos a gastar y luego yo tengo botes de cristal que siempre guardo porque esto lo vamos a poner en un bote de cristal porque porque esto dura una semana 15 días el tiempo que queramos en el frigorífico solamente cerrado en su bote bien cerradito y cuando lo queramos utilizar para un pescado para unas papitas arrugadas para unas papitas ancochadas que vamos a hervir unas papitas al limón y sobre todo para los pescados cualquier clase de pescado que queráis esto lo tenemos ya hecho y ya veis como ha sido súper rápido el vídeo y mirad la conceptura que tiene mira el mojo verde esto es un mojo verde canario buenísimo es muy típico de las islas canarias como sabéis que siempre os digo que yo vivo en la isla de lanzalote hace muchísimos años y bueno pues algunas cositas he aprendido a hacer entonces me gusta compartirlas con todos vosotros y espero que os vaya bien que os guste lo que os comparto me habéis demostrado que sí que os gusta lo que yo porque me estáis dando mucho me gusta y estáis suscribiéndose mucho pues eso es lo que yo quiero pues nada no voy a ser más pesada suscribiros compartir mis vídeos y seguiremos subiendo vídeos yo creo que cada semana cada día vamos a ir subiendo vídeos vale muchas gracias y hasta la próxima bye bye